¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien el día de hoy. Como ya les había dicho en vídeos pasados, ya tocaba un vídeo de experiencias paranormales de ustedes, mis fantasmitas. Así que si a este punto todavía no sabes que me puedes enviar tu historia, aquí en la descripción simplemente abre la cajita de descripción y ahí encontrarás un mail que dice, mail especial para mis fantasmitas, se llama historias paranormales marijo o algo por el estilo. Ahí me pueden enviar su historia, su caso, puede ir acompañado de fotos, vídeos, screenshots, audios, todo lo que ustedes me quieran mandar. Y recuerden que tenemos una nueva sección, así que si tienes una experiencia que sea así como de brujería súper rara o cosas así, también me la pueden enviar, por favor. Simplemente que el título diga algo que no sea historias paranormales para no confundirlas. Y eso es todo, eso es lo que tienen que enviar. Recuerden que estamos en el mes especial del canal, que es octubre aquí en el país de lo paranormal, o sea, este canalito. Así que esténse muy pendientes de todas mis redes, van a estar apareciendo aquí. Porque, de hecho, ustedes lo pueden ver en el video pasado, si no lo han visto yo les recomiendo que lo vayan a ver. Hoy justamente no me acompañaron ni la perrita ni el gato, lo cual no sé si es bueno o malo, pero en el video pasado estuvieron pasando un montón de cosas aquí en cámara mientras yo estaba grabando. Se caía la cámara, dejaba de grabar un montón de cosas y todo lo registro, todo eso. Si me pasa algo, como que lo primero que agarro siempre es Instagram por la facilidad de publicarlo. Y, de hecho, aquí les voy a poner un screenshot, aquí justamente en estas historias destacadas voy a poner todo, todo, todo lo que pase. Porque, ya saben, en este mes como que va saliendo todo, o sea, como que está la línea entre el mundo sobrenatural y el de nosotros muy, muy delgadita. Así que, pues, creo que esto es normal y mucha gente me dijo lo mismo. Creo que es normal que esto te esté pasando por, pues, por el mes, por las fechas, por todo. Así que, bueno, fantasmitas, tengo TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados estoy activa, en todos lados me pueden seguir para ver de más contenido. Y, bueno, si nos suscribimos el día de hoy, les va a llegar en un murciélago gigante una calabaza grande para que ustedes la decoren justo como ustedes quieren. Y si conocen a alguien que no conozca mi canal, se lo enseñan, le gusta y se suscribe, pues, además de la calabaza y el murciélago, les va a llegar un vampiro Evercullen. O si son Tim Jacob, pues un homerado. Así que, bueno, fantasmitas, vámonos directo con este video porque estas historias están... Y creo que todas tienen imágenes para acompañar, así que adelante con esta historia. La primera historia es de Fátima. Fátima nos cuenta y nos manda unas imágenes muy creepy. El caso es que Fátima quiso hacer una sesión de fotos de 15 años, ¿ok? Entonces conocían una hacienda que estaba totalmente abandonada, así como ya todas, ya saben, destrozada por dentro. Incluso no había como acceso por la puerta, sino que había varias ventanas rotas y cosas así. Y por ahí es por donde se podían meter. Igual que cuando fuimos nosotros a la hacienda, ¿se acuerdan? De hecho, cuando empecé a ver las fotos me empezó a ver así como cosita y como ya saben, así como regresión de ver cómo estaba la hacienda a la que nosotros visitamos. Está así igual, o sea, la hacienda es súper grande, no hay acceso, les digo, desde afuera hacia adentro, más que por las ventanas y las puertas que ya están todas rotas. Y por qué está como toda saqueada la hacienda y así, por todo este caso de que aquí en México los hacendados, pues las que tenían las haciendas, las personas que vinieron a las haciendas, generalmente eran personas que tenían mucho dinero. Y ese dinero pues lo protegían muchísimo, entonces pues no lo quisieron como regalar. Y lo que hacían era pues enterrarlo, ¿no? Y no nada más su dinero, sino pues sus objetos preciados, así como sus joyas y todo, lo enterraban. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien desentierra o encuentra ese dinero si no lo hacen propiamente? Dejen ustedes como de, ya saben, porque luego dicen que desentierran dinero y se mueren, o una de dos, porque el dinero no era para ellos, o porque pues el metal como que emana algún tipo de gas, y ese gas es como muy venenoso para los humanos. Y si lo respiramos, pues nos morimos. Pero lejos de eso, se supone que si tú quieres sacar un tesoro que hay en alguna casa que no te pertenece, es decir que el dueño de ese dinero no dijo así como que esto va a ser para él o es familiar o algo por el estilo, tienes que hacer un sacrificio. Esto yo ya lo había oído. Tienes que hacer un sacrificio y generalmente, generalmente, tiene que ser un sacrificio, pues una muerte de alguien, ¿no? Entonces, a raíz de eso, mucha gente ya había entrado a esta hacienda y ya había hecho sacrificios. Entonces, hay como muchas almas y mucho movimiento y mucho como, pues sí, ruido del bajo astral, vamos a ponerlo así, dentro de la hacienda. De hecho, Fátima nos cuenta que se escuchan gritos, que hay gente, voces y demás. Cuando tú estás como por fuera, vas pasando por ahí, logras escuchar lo que pasa adentro, a pesar de que pues ustedes están viendo, la hacienda está solísima, devastada y demás. Ok, entonces entra Fátima a tomarse las fotos, se las toma, termina la sesión y quiso como, ya saben, explorar un poco la hacienda, porque pues la verdad las haciendas están bonitas, aunque sean destrozadas, están muy bonitas, están enormes. Entonces, pues ella quiso explorar y tomar una que otra foto de dentro, porque pues está padre, ¿no? Lo que pasó fue que tenía como una puerta, está muy antigua, con cerraduras antiguas y se le hizo muy bonita, y lo que quiso fue tomar una foto parecida a lo que estamos viendo aquí. Pero ella decía que, o sea, tomó esta primero y quería hacer como algo bien enfocado, ¿no? Como esta segunda que estamos viendo. Y dice, pues que quería tomar fotos que se viera así más o menos como lo que estamos viendo, pero que sí enfocara bien lo que era el interior. Entonces, pues sacaba su celular y pues trataba de enfocar, y cuando tomaba la foto salía toda negra. Así como estamos viendo, esta es la foto que nos mandó. O sea, por fin enfocó bien el celular y demás, toma la foto y salía toda negra. Lo intentó una segunda vez, o sea, se le hizo raro porque pues esto no suelen hacer los celulares. Tomó otra foto y salía negra. Y tomaba otro y salía negra. Entonces, pues pensó, pues es mi celular. Entonces, tal cual, cerró la aplicación, hasta apagó su celular, lo volvió a prender, o sea, todo así porque pensaba que era fallo del celular. Vuelve a tomar una foto y negra, y negra. Y era así, ¿por qué? Entonces su mamá que la estaba esperando, de broma, le dijo, ¡Ay, pues es que les tienes que pedir permiso de tomar una foto! O sea, a lo mejor no les gusta ser fotografiados. Entonces, pues Fátima, de broma, dijo así como, ¡Ah, ok! Pues entonces se acerca la puerta y dice en voz alta, ¡Por favor, déjenme tomar la foto que tanto quiero! No les voy a hacer nada malo, no voy a hacer nada malo con la foto. Pero, como por arte de magia, el celular ahora sí tomó esta foto que le estamos mostrando. O sea, sí enfocó. Esto era lo que estaba enfocando desde la foto número uno, pero por alguna extraña razón, pues no salía y no salía. Hasta que ella dijo, necesito permiso, denme permiso, ya fue que empezó a enfocar. Ya que estaban revisando las fotos con su pareja, se dieron cuenta como que había como una silueta en las fotos. Como si alguien, más bien, estuviera tapando la foto. No como si el celular saliera negro. Es como si alguien se pone en frente de la cerradura y pues ya se va a ver todo negro, ¿verdad? Así, más o menos, era lo que dice Fátima que pasó. Ahora, ya después de todo, regresaron a hacer otra sesión y ahora, esta vez iba con su abuelo y que su abuelo es muy creyente de esto de lo paranormal y demás. Empiezan la sesión y empiezan a hacer como... O sea, ya terminan y acaban... O sea, van haciendo como fotos así como, ya saben, bonitas a la hacienda y demás. Hubo un punto en donde había unos arcos grandotes y ahí se lograban ver como varias caras asomadas. Entonces ellos, pues como que se friquearon un poquito, salen de la hacienda y quieren revisar las fotos. Se dan cuenta que todas se borraron. Todas. No nada más la de la cara, sino todas las que habían tomado toda la sesión así, borrada. Esto también pasa mucho, ¿ok? Con los aparatos electrónicos, como que no, o sea... Se borran las cosas, descomponen los celulares y... Pues así pasó. O sea, desafortunadamente, todas las fotos, la cámara era la mismita. O sea, era todo lo que ya habían hecho, sin ningún fallo, sin nada. Y las fotos no estaban. Bueno, fantasmitas, ¿creen realmente que fue como de que no nos gusta que nos tomes fotos? Dan, no nos tomes. ¿O qué opinan? Ok, fantasmitas, esta segunda historia está fuerte, cañona, y siento que está un poco peligrosa. O sea, no la historia en sí que esté peligrosa, pero el caso está como peligroso. Y mientras voy contando, sabrán ustedes por qué. Hay fotos sobre esto. Aunque, de hecho, la historia es anónima a petición de la dueña de la historia. Y también las fotos van a ser un poco censuradas para proteger ciertos datos que se ven ahí. Pero se alcanza a apreciar perfecto. Pero bueno, el caso es que todo empieza porque en la casa de esta chica pasaban ciertas cosas. O sea, ella ya había escuchado ruidos y así como algunas situaciones extrañas, pero sí tal cual ver sombras o fantasmas o así no le había pasado. Pero su mamá tuvo algo muy fuerte. Esto fue como hace 10 meses, realmente no tiene muchísimo. Ellos viven como en un segundo piso, pero en el primer piso tenían un portón que era como el acceso a la casa. Todas las noches bajaban a cerrar el portón bien, así con llave y demás. Y siempre esta chica acompañaba a su mamá. Porque ya estaba oscuro, porque ya era de noche, lo que sea. Siempre se acompañaban para ir a cerrar el portón. Porque tenían que bajar, les digo, del segundo piso al primero, cerrar y regresar al segundo piso. El primer piso como que estaba solo, a lo que entiendo. Entonces, esa vez, ella quería ir al baño. Entonces su mamá bajó sola. Y le dijo, no, sin problema. O sea, yo bajó sola, tuve al baño, no pasa nada, no me voy a tardar nada. Ok. Cuando ella está en el baño, todavía casi ni salía bien cuando escucha que su mamá viene corriendo. Ok. Entonces, sale del baño y le dice, mamá, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes así? Su mamá no le quiso decir nada. Le dijo, ah, no, no te preocupes. O sea, ya no pasó nada. Ya se iban a dormir, ya era noche. Entonces, como que no quiso decir mucho a su mamá para no asustarla. Bueno, así pasó. Ya después, le platicó que mientras baja, cierra el portón, como que voltea hacia las ventanas de lo que era el primer piso de esa casa y ve una figura ahí. O sea, ve una cara. Una silueta con una cara que la distinguió perfecto. Esa cara, o sea, esa persona que estaba ahí, era su bisabuela. Ok. Su bisabuela ya había fallecido. Lo curioso fue que ve la silueta, ve la cara, y pues su mamá así como, ah, o sea, bueno, pues estoy viendo a mi bisabuela. Entonces, pues como que no le dio mucho, o sea, sí la impactó, pero no fue como que terror, ya saben. Cuando empieza el terror fue cuando esa bisabuela como que comienza a caminar y se le alcanza a apreciar como la complexión de lo que era el cuerpo y se da cuenta que no era nada a su abuela, o sea, a su bisabuela. Como que volteó un poco y nada más era como que la cara, la pura fachada que reconocía todo lo demás, ya no. Y hubo una luz por la parte de atrás, ella sabía perfecto, o sea, su mamá cómo estaba la casa y no era nada de la casa, eso solamente era una luz como muy fuerte. Entonces ella ya se asusta, es cuando empieza a correr. Cuando empieza a correr tiene que subir los escalones y sentía que los pies como de plomo súper súper pesados y sentía casi, casi como si la, como si la fueran persiguiendo, casi jalando por atrás. Entonces por eso ella corrió más fuerte y fue que la chica de la historia pues alcanza a escuchar que venía corriendo. Ellas no son las primeras personas que han visto que algo pasa en el primer piso de esa casa. O sea, ya ha habido muchas personas que dicen que ahí hay algo. Ahora, ¿creen ellas? No, más bien no creen. Saben por qué estas cosas pasan. Ya que últimamente habían estado encontrando frascos ahí mismo en su casa. frascos con fotos de su mamá y su pareja y el nombre de su mamá escrito, así también metido en el frasco. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una brujería, ok, súper fuerte. Obviamente lleno de menjurjes y de cosas en los frascos, muñecos. O sea, ya era un trabajo muy muy pesado y es posible que eso mismo fuera lo que estuviera causando toda la actividad porque hasta cuando tú te vas a hacer una limpia y confirme en los comentarios si a alguno le ha pasado cuando tú sientes que algo anda mal y vas a hacerte una limpia los días siguientes como que ves cosas, escuchas ruidos. ¿Por qué? Porque pues le moviste algo ahí a las energías, ¿verdad? Entonces es normal que esto pase. Imagínense en este caso. O sea, es obvio que iba a estar muy cañón y toda esa brujería obviamente no es para bien, ¿verdad? Es para hacer daño. Así que bueno, ya van a estar viendo las fotos, digo censuraditas pero van a alcanzar a captar perfecto qué es lo que hay en esos frascos. La verdad, qué terror. A mí todo es todo, pues sí, sí le tengo como mucho respeto y me gustan los casos y así, pero como que todo así como que ya saben de lejitos, muy respetuosa, pero díganme ustedes qué opinan y si han visto este tipo de trabajos en otro contexto. Ahora, metiéndonos un poquito como a eso de la brujería, hubo otro caso, realmente no sé si quería esta persona que fuera anónima o no pero por sí o por sí no voy a decir que es anónima. Una chica plática, y lo digo aquí porque en los comentarios luego nos damos como retroalimentación, ya saben. Y yo sé que me siguen muchas fantasmitas que son baby witch o witch o cosas así y que pueden ser de ayuda. El caso es que ella dice que cree que le pusieron algún tipo de trabajo o brujería o demás porque en su casa, a pesar de no tener gatos ni perros, aparecían orines así como en el piso de repente. Que empezó como todo siendo agua, como que de repente había un charco de agua y pues así como que goteras pues no hay, ¿verdad? Tampoco se nos cayó un vaso de agua, o sea, no ha llovido o cosas así. O sea, sí eran un poco raros. Después esos charcos de agua empezaron a cambiar de color y de olor hasta tal punto que ahorita huele a orines. Pero solo aparecen en un cuarto, así como en las esquinas o como si en las paredes y se hubiera regado como tal cual, como si hubiera orinado un perro la pared pero no hay perros. O sea, no hay forma de que entre un perro seguido, seguido, seguido y primero agua y luego orin. No sé si hay alguien que pueda aportar algo a este caso. Y bueno, vámonos con la última historia. Esta es de Hannah. Hannah cuenta algo que vio cuando era pues niña y me sentí un poco identificada, un poquito nada más. O sea, dice ella que estaba tomando una siesta con su mamá. Era pequeña. No tan pequeña, pero pues era pequeña. Y que estaba tomando la siesta con su mamá. Ahí estaban las dos. Solamente vivían ellas dos ahí en su casa. Entonces ella despierta un poco temprano, más que su mamá. Entonces abre los ojos y lo que tenían enfrente pues era la puerta de su cuarto y pues se veía el pasillo, como que el resto de la casa. Después de un ratito estar ella despierta, es decir, que no estaba dormida, no tenía nada de para irse desde el sueño, nada. O sea, estaba despierta. Ve como una silueta muy grande. Dice que dos metros o dos metros y medio, o sea, muy alta. Empieza como a desplazarse entre el pasillo hasta que se mete a un cuarto. Obviamente se asustó. Despierta su mamá, le cuenta y su mamá le dice así como pues no te preocupes, seguramente por el sol, así alguna sombra, una figura, pero pues no, no es nada. Ella se quedó así como que, ok, o sea, digo, sí tiene sentido lo que me está diciendo, pero pues la sombra no se movería, ¿verdad? Y se veía tal cual como venía caminando la sombra. Como acercándose hacia donde ellas estaban, hacia el cuarto donde ellas estaban, pero pues al final se metió a otro cuarto. Entonces fue así como, bueno. Después de eso, el ambiente de la casa se sintió muy pesado. Ella se sentía observada, ya no quería estar solita porque pues sentía eso, ¿no? Obviamente pasa el tiempo, ella crece. Y ahí mismo en esa casa, ya estaba ella como a punto de dormir. O sea, es decir que todavía no estaba dormida, dormida. Y escuchó así. Ay, no sé chasquear los dedos. Ya saben, o sea, como dos chasquidos súper fuertes, ahí en lo que era atrás de su cama. Dice que ella escuchó, se quedó así como, ya solamente terror. Esperó como unos minutos y se fijó, abrió los ojos, prendió la luz. Pues obviamente no había nada, ¿verdad? Y eran así tal chasquidos de dedos. No, nada de que hay un golpecito, algo se cayó. No, así. Y cerquita de ella. Qué terror. Era cuando yo les decía que aquí atrás de las camas escuchábamos como una respiración súper pesada. Como de un hombre. Así, así tal cual. Qué terror. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por las historias de hoy. Espero que les hayan gustado. Díganme en los comentarios qué opinan. Yo los estoy leyendo, dándoles corazoncitos. Y pues los quiero muchísimo. Nos vemos al siguiente. Esténse al pendiente porque este fin de semana empieza lo bueno. Les mando muchos besos. Bye. chau